Es una bendición para los guerrerenses que esta virtud esté en usted, señor gobernador. Señor gobernador Héctor Astudillo, y en nuestro ejemplo a seguir, la señora Merce Calvo, que han hecho posible que mujeres y hombres, adolescentes y jóvenes, adultos mayores, discapacitados, inmigrantes, deportados, veamos una luz en un mundo tan difícil en que vivimos hoy. Gracias por brindarnos la oportunidad a personas como yo, sin carrera ni profesión, ser autosuficiente económicamente y autoemplearme en un oficio digno y honesto. Hoy, a nombre de todos los alumnos del Cátedro, reconozco la gran labor y la grandeza que representa esta institución, que han inyectado en mí la motivación de salir adelante sin importar cualquier barrera o limitación que se me presente. Me enorgullece ser parte de este instituto de capacitación y agradezco a todos los maestros y colaboradores que trabajan en esta dependencia por su gran labor que realizan. Muchas gracias, señor gobernador, y un fraternal abrazo.